Shingeki no Kyojin, capítulo 84, La Noche del Fin El episodio arranca con el sueño de Jan Kristein viviendo cómodamente en los distritos interiores como ahora un padre de familia Al inicio de la serie, al unirse al ejército, mencionó que ese era su objetivo, quedar entre los 10 primeros y unirse a la policía militar Shadis lo reprobaba pegándole un cabezazo Este onírico inicio, en el que como en un sueño, un adulto Jan se ve a sí mismo teniendo un hijo Es verdaderamente importante para comprender el final de la obra, ya que la madre se asemeja nada más y nada menos que Mikasa Ackerman Jan siempre estuvo enamorado de Mikasa, incluso antes de conocerle Cuando vivía con su madre, con el cuarto desordenado, dibujaba un único rostro, el de Mikasa Curiosamente, la firma de Hajime Isayama, autor de la obra, es un dibujo precisamente de Mikasa Ackerman Poco después de unirse a los reclutas, Jan se acerca por primera vez a Mikasa para resaltar lo bella que luce con su cabello largo Acto seguido, Eren le pide que se lo corte, haciendo que Jan pierda su esperanza en la humanidad Esta visión representa la vida cómoda con la que el personaje imaginó que se encontraría al convertirse en soldado En el episodio anterior, Le mencionó a Onyan Kompon que no quería que esos huesos y cenizas estuvieran decepcionados de él El cambio en el personaje y su forma de ver el futuro se dio a raíz del ataque de Trost En el que en una fogata igual de importante que la que tendremos en este capítulo Los entonces recién graduados reclutas se despedían de sus compañeros caídos en un gran fuego Jan, sin reconocer cuáles eran los restos de Marco, simbólicamente tomaba el cúmulo de sueños hechos fogatas y cuerpos Quemándose para hacer su juramento de unirse a la legión después de esta experiencia A él le seguirían personajes importantes como Kong y Sasha Quienes se convencían de hacer frente a la labor y abandonar su vida cómoda de la policía militar a la que tenían derecho Así como cuando decidieron unirse a la legión la noche anterior Hanji reclutó a Mikasa y Jan al mismo tiempo Antes de los eventos en los que el titán carguero secuestró al cara de caballo frente a Flush La comandante Hanji colocándose en el papel de un Erwin acorralado moralmente ahora Explica sus intenciones de detener a Eren Mikasa accede a participar pero Jan, enseñando un poco de lo que Flush hablaba en episodios anteriores Llega a la conclusión de que podrían continuar los conflictos entre la isla y el resto del mundo Si detienen el retumbar justo ahora Ya que considerarán que pueden ser destruidos en cualquier momento Aumentando las tensiones al ver la fuerza del poder del fundador Lo cual sería contraproducente Para Hanji, la muestra de los colosales destruyendo el continente de Marley Bastaría para detener los conflictos por varios años Hanji toma responsabilidad por las vidas que Eren tomará al otro lado Algo que la comandante menciona es parte de la naturaleza de la legión de reconocimiento Velar por la humanidad En una escena bastante emotiva y planteada con la misma intención que Erwin Praticando sus intenciones de un plan imposible que terminaría con su muerte y la de varios reclutas Él se lamentaba de jamás llegar al sótano y conocer la verdad de su mundo Verdad por la que su padre también dio la vida Él ya había hablado de este instante justo antes de partir con Levi Que se sacrificaría como un soldado herido y sin valor de ser necesario Ya que la victoria importaba más que su propia vida En ese entonces mencionaba sentir las miradas de los anteriores soldados Cuyo sacrificio no terminó en el momento de su muerte Sino que era un camino que lo guiaba hasta lo que debe hacerse Comprometiéndose a una misión difícil y hasta loca Manifiesta lo que ella describía como el espíritu de Erwin Y entre ellos también a Marco Que curiosamente nunca se unió como tal a la legión Pero también tenía la convicción de hacerlo Eren llegó a verle e imaginarle cuando los demás se unieron Jan se ve conmovido por el recuerdo de Marco Que le hizo cambiar de parecer acerca de ser un líder Y también dejar de lado la idea de servir como policía militar Los restos de Marco y varios reclutas con los que compartieron la mesa y el pan Fueron quemados después del ataque de Trost En una fogata así de importante Los marleyanos, guerreros, soldados y eldianos Tienen que lanzar sus trapos sucios al fuego Comenzando por Magath Quien dice no entender el por qué intentar detener a Eren Ya que cuando termine de aplastar todo Los eldianos tendrán su paraíso de una vez por todas Hanji le da a entender que ellos no son así Que no pueden apoyar el genocidio Pero tampoco podían detener a Eren Para dejarse derrotar por ellos Respondiéndolo a Magath El por qué tampoco evitaron que Zeke y Eren activen la coordenada intencionalmente Jan explica que nada de eso hubiese ocurrido si el ataque de años atrás no pasaba Algo de lo que Magath estuvo a la cabeza El provocó que Carla sea devorada A lo que en vez de aceptar su responsabilidad Habla de como Marley fue víctima en el pasado Y como los años oscuros justifican su manera de ser y odiar a los eldianos Hanji los interrumpe ya que no llegarán a nada hablando porque nadie vio el pasado Annie interviene para sugerir que la única manera de detener el retumbar de la tierra es asesinando a Eren Cuestionando si estarían listos para tal escenario A lo que Armin y Mikasa alegan que de existir otra manera de detener el retumbar también la harían Ya que también podría finalizar si asesinan únicamente a Zeke Annie teme por la vida de su padre y del futuro que puede esperarles de fallar esta misión De que es su única motivación, su padre al otro lado del océano Un momento interesante de tensión es cuando Annie sugiere que Mikasa podría defender a Eren Lo cual sería contraproducente si esa es la única manera de terminar el retumbar de la tierra Lo cual es muy similar a cuando ella revelaba su identidad y era amenazada por Mikasa Ahora todos tienen que colaborar para detener a Eren Como no colaboraron cuando Hanji estaba cocinando su estafado de patatas La idea es llegar hasta el puerto cabalgando las siguientes 5 horas y hacerse con una avioneta Que tiene como motor la roca de hielo explosiva que se usa en los equipos de maniobras Así tomarían ventaja y llegarían hasta el centro del retumbar de la tierra para detener a Eren Magath aún preocupado por la conspiración que se olía a Willy Tibur Tiene que comenzar a colaborar con Hanji Que le da más importancia saber la ubicación de Eren y de ahí que se llevaran a Yelena Alguien que apoyó a Eren a infiltrarse en el continente años atrás Acá se revela algo fascinante y es que Yelena a pesar de mostrar su odio hacia Marley Y ser la líder del movimiento de voluntarios para derrocar al imperio marleyano Es precisamente una marleyana que fingió ser de otro país Uno conquistado como Nian Compon y esto lo revela Pig Quien habla de cierta locura en los actos de Yelena de colocarse a sí misma En una historia en la que salvaba al mundo Pero también siendo el síndrome por el cual todos se movieron Sobre todo Reiner y su grupo de niños guerreros Yelena tiene un momento interesante cuando habla de como aquella idea de ser los seres de la historia Los llevaron a cometer errores y también alimentar el círculo de odio en el que la madre de Eren falleció El ataque a los muros, la muerte de varios soldados y civiles A manos de Annie, Reiner y el resto Así como lo mismo para Armin al volar el puerto de Marley Todos han continuado cazándose los unos a los otros buscando ese enemigo más que un aliado Llegando finalmente hasta Gabi Y como su disparo ocasionó todo esto desde Sasha hasta Eren A lo que ella trae la mesa a Marco Un elemento importante al volver a verle mientras Hanji le convencía de unírseles Acá Yelena menciona la participación de Annie en su muerte Annie tenía pesadillas constantemente en el que repetía la muerte de Marco Pero obligada por Reiner Esta imagen la soñó varias veces Reiner le explica como la muerte de Marco fue provocada por él Así como Sasha con la carne, las últimas palabras de Marco fueron que no hubo oportunidad de hablar acerca de la situación de los guerreros de Marley Como lo están haciendo ahora en la fogata Acá tenemos momentos similares a cuando Marcel le confesaba a Reiner que él no debía ser el acolazado Y que ese resultado se dio para entorpecer a su hermanito Porco Y también cuando Marcel después de ser devorado por Ymir Hacía que Reiner escape y al ser alcanzado por Annie Tienen una discusión acerca de seguir con la misión En la que él dice que tomará el papel de Marcel si es que lo necesitan Comenzando a enseñar la doble personalidad del personaje Que se agravaría al sacrificar a Marco Ya que él decía no recordar el por qué su compañero era devorado Ambos momentos son los que fracturan la personalidad y la mente de Reiner Jan golpea a Reiner así como lo hizo Annie Sin embargo, es Gabi su prima quien interviene llevándose el golpe por él Explicando que así los condicionaron a pensar Ejemplos como el entorno en el que crecieron donde les hablaban de redimir su mundo Y toda la especie con su manera de ser adiestrados por Marley Así como decía Annie en el episodio anterior Todo era válido para justificar la derrota de los demonios de la isla Ahora, la vida en Marley ya no vale nada realmente Serán asesinados por la misma idea que ellos tenían de salvación Solo que volcada en su contra por Eren Bagat comienza a sentir empatía por los guerreros que entrenó por años Y la situación de los Eldianos Ya que colaboró con muchos a lo largo de los años Divine despierta Y nuevamente Jan se aleja para taparse los oídos Intentando aislarse de la situación Al día siguiente, la alianza se dirige finalmente al puerto Construido como símbolo de colaboración entre los voluntarios y Eldianos Con la finalidad de llegar a la nave Creada por la colaboración de los Asumabito y sus ingenieros Con los recursos minerales de la isla La avioneta puede volar sin combustible Pero tiene un tiempo limitado con la roca de hielo explosiva Que se utilizará como gas combustible Así como lo era el equipo de maniobras Utilizando la vía de tren que Eren y el resto construyeron Los jagueristas han tomado el puerto La nave Y también a Kiyomi junto con sus ingenieros Quienes ahora son liderados por Flush Quien usa el traje negro de la legión de reconocimiento Y con esto llegamos al final de la parte sin spoiler La verdad es que un elemento súper importante Es nuevamente la cicatriz que se puede ver En la mujer sosteniendo al bebé en la visión de Jan Ya que es la misma cicatriz que tiene en mi casa en el ojo Además de que esto podría ser considerado como un foreshadowing Un foreshadowing es un adelanto o presagio Puesto intencionalmente que nos enseña un elemento del futuro antes Con la finalidad de que toda la trama pues le dé significado o sentido a ese adelanto No es como un spoiler Es más como una manera de construirlo desde antes Entonces ese sueño o visión de Jan es muy muy importante Ahora en la parte con spoiler explicaremos con mayor detalle La importancia de este elemento Pero hasta acá llegamos a la parte sin spoiler Espero que te haya gustado Y nos estamos viendo la siguiente semana El inicio del capítulo no se enseñaría la visión de Jan Cuando fue transformado en un titán puro Cuando se retiró el poder de los titanes para siempre Al final del retumbar de la tierra Cuando fue transformado junto con Connie La madre de Rainer y Gabi Acá se explica que Eren les dio una visión a todos En la visión de Connie Le hacían saber que su madre regresaría a tener forma humana Pero la de Jan nunca se supo Por lo que estaríamos viendo ahora mismo al inicio del capítulo El sueño de Jan En el que transcurre el tiempo después de que se finaliza el retumbar Y la isla se desarrolla Estaríamos viendo el futuro En el que ellos viven en el distrito interior En donde está plantado el gran árbol De lo que quedó de la cabeza de Eren Acá Él y mi casa hubiesen tenido un hijo Algo interesante del final del capítulo Es que vemos a Kiyomi Asumabito Quien reconocía a mi casa Por el tatuaje que su madre le había hecho El de las tres espadas Ese tatuaje Se le había encomendado a mi casa Que lo pase cuando ella tenga hijos Por lo que estaríamos viendo finalmente ese momento En la ova de los girls Mi casa preguntaba como se hacían los bebés También de que representa la antítesis De lo que era la eutanasia de Eldia Que ellos sean ancianos sin reproducirse Por lo que también Podría ser una simple visión De que la eutanasia de Eldia No era una realidad Hanji al momento de reclutar A Jan y mi casa Tiene la misma postura Que Erwin convenciendo a Levi De su plan suicida Contra el titán bestial Acá Él decía que no descubriría La verdad del mundo Ni que existían humanos Al otro lado del muro Como él pensaba Hanji También se sacrificaría Capítulos más adelante Para hacer que la avioneta despegue Enfrentándose a los colosales Y ganando algo de tiempo La comandante Hanji Moriría Al igual que su antecesor Erwin Smith Dejando únicamente la avioneta Donde viajarían Intentando detener a Eren Y el retomar de la tierra Siendo al menos En su conciencia Los héroes de la historia Algo verdaderamente importante La última vez Que la legión de reconocimiento Se representará de esta manera Será al final Solo para despedir Al Ibai Ackerman El único Que quedará vivo De esa generación De hace 5 años atrás Otro elemento interesante En torno a la fogata Es la manera En la cual En el capítulo 133 Pecadores Cuando hablan De un plan Para detener a Eren Que dice Reiner Acerca de robarle El poder del fundador Este Los transporta A casi todos Los que están en la fogata A la dimensión De los caminos Para decirles Que no hay nada De que hablar Que el Ha decidido Quitarle la libertad Al mundo Por dársela a ellos Y que dentro De esa libertad Pueden moverse Como lo están haciendo Ahora en la fogata Su libertad Y su libre albedrío Ha sido juntarse Para detener El retumbar de la tierra Enseñando La verdadera naturaleza También Cumpliendo Aquella profecía De que existiría Un enemigo en común Que los uniría a todos Siendo que Ahora Vemos como realmente Se unieron Dentro de su libertad Para detener a Eren No fue algo Que les impuso Sino Que fue parte De su libre albedrío Y con esto Llegamos al final De lo que sería Esta parte Con spoilers Que no hay demasiado Pero ya vamos avanzando Rápidamente Como caballo Valopante A la parte Que tiene más acción Del retumbar de la tierra El siguiente capítulo Traidor Ya nos enseña Pues nuevamente Todo este movimiento Hacia llegar Hasta Eren Pero este Digamos Es el último capítulo De diálogo Ahora se viene Más acción Y pues bueno En el capítulo De retrospectiva Tenemos un nuevo titán Que ya saben Que va a ser el de Falco Y el último título Sería El amanecer De la humanidad Por lo que todos los títulos Nos parecen indicar Que tendríamos A un capítulo De manga Por cada episodio De anime Así que Estaríamos finalizando Con igual El final Del tomo 32 Que es El retumbar de la tierra Pues ya Seriamente Con la llegada Del titán de ataque Que por cierto Esta viñeta La plasmó Y se llama Para ser un espejo De la llegada Del colosal Así que Ya hemos llegado A este punto Finalmente La parte 2 Únicamente Llegaría Hasta el volumen 32 O sea Todo parece indicar Que así será Y los títulos Son realmente Uno y uno Traidores El siguiente Nostalgia Y el amanecer De la humanidad Aunque el amanecer De la humanidad Podría tomar Lo que falta Del 123 O sea Podría ser Un cierre de temporada Espectacular He leído Rumores De hecho hasta Mi polola Daniela Un saludo Daniela Mi amor Que me ha dicho Que el episodio Puede durar una hora Pero pues aparentemente No sería así El rumor De una hora No creo que sea real Pero si tendríamos Un capítulo Extendido De que no solo Será el manga 130 Siendo que también Hay cosas del 123 Por retomar Así que Dicho todo esto Llegamos al final Del video Y nos estamos viendo Las siguientes semanas Espero que te haya gustado Y pues un saludo Muy grande Muy grande Gracias por ver el video